Muy buenos días, les habla Edgar Ochoa, director de estrategia macroeconómica para Wall Street Easy desde la ciudad de Montevideo. El día de hoy vamos a estar comentando cómo se hace la operación del ETF de Chile y la razón de por qué lo hicimos. Así que bueno, vamos a mostrarle el trade. Les recomendamos comprar el call del 15 de mayo del 2020 de 36 dólares a 33 centavos. Este retorno que colocamos acá es nocional, lo más probable es que si la acción sube ganemos mucho más del 20% y para los que prefieren no ser opciones, les recomendamos comprar la acción, que además de ganar con la subida una vez se estabilice la situación, también tienen un dividendo del 5% anual, así que es bastante interesante. Y bueno, en resumen, la operación se da porque consideramos que eventualmente va a haber una normalización de la situación chilena, no pueden durar toda la vida en protestas y con la situación económica estancada, dado que bueno, al fin y al cabo las empresas requieren tener cierta productividad que no están teniendo en este momento y la compensación de los empleados depende en gran medida de esto, de que el empleado pueda trabajar y pueda producir. Así que esto lleva a que sea lógico que la situación se estabilice, además de que el gobierno chileno, a través del presidente Piñera y de la oposición, han estado en negociaciones en las que parece que ya llegan a la conclusión y al acuerdo de que tienen que reformar la constitución, esto parece lo más lógico dado que es una constitución heredada del régimen de Augusto Pinochet, así que es totalmente lógico que esto sea un paso que la gente quiera. En el proceso de calmar la situación, el Banco Central ha tratado de ayudar, ha inyectado 4.000 millones de dólares a través de swaps. ¿Qué quiere decir esto? Un swap quiere decir que el Banco Central coloca dólares en la economía a cambio de pesos, pero no es una venta final, sino que simplemente está acordando que los va a recomprar luego en 30 y 90 días, así que no tiene un efecto negativo sobre las reservas. Sin embargo, si vemos a Chile, Chile en los últimos años ha ido aumentando sus reservas al punto de que tiene más de 40.000 millones de dólares en reservas que pudiera utilizar para tratar de estabilizar la situación. Además de esto, el gobierno chileno ha estado sacando fondos de un fondo más de estabilización macroeconómica con la que cuenta el país, estos fondos de estabilización macroeconómica generalmente se usan en tiempos de recesión para tratar de paliar la situación. Aquí vemos que Chile se está adelantando a los hechos, sabiendo que si la situación dura mucho más, el país es probable que entre en recesión en el año 2020, así que esto lleva a que el gobierno chileno tome este grupo de medidas. Y la más importante para hacer este trade es el hecho de que si observamos cómo va el ETF, el ETF está aproximándose a tres pisos técnicos importantes que vienen de 2016, que fue cuando Chile se vio muy afectada por la desaceleración china, que a su vez tuvo el precio del cobre, que es un importante producto de exportación chileno. Así que esto es algo a considerar. Así que vemos el gobierno tratando de hacer medidas políticas que calmen los ánimos. Vemos al Banco Central tomando decisiones económicas que tratan de calmar la presión sobre el dólar y vemos también al gobierno tomando decisiones con respecto al fondo macroeconómico que deberían ayudar a paliar un poco la situación económica. Así que vemos distintas cosas sucediendo a la vez. Vamos ahora a explicar cómo hacer esta operación. La operación en cuestión que nosotros estamos recomendando es la de 15 de mayo, que ahora está en 35 centavos, originalmente la recomendamos en 33. Igual todavía tienen tiempo de entrada. Como pueden ver, esta opción cayó hoy 22%. Hay que recordar que las opciones son mucho más volátiles que la acción, pero a su vez, si hay algún tipo de subida por parte del índice chileno, estos calls deberían tener también una apreciación mayor a la de la acción. Y comprar el call es muy sencillo, a diferencia de otras operaciones que hemos hecho como put spreads o call spreads, esto es simplemente comprar el activo que están viendo acá. Y a medida que la acción vaya subiendo, van a ir ganando. Como les mandamos en el texto a los suscriptores, es bueno tener en cuenta que este tipo de operaciones son muy volátiles, y en este caso dependen de que se alinee todo desde el punto de vista político y económico, y tenga un poquito más de estabilidad chile, para que se pueda ganar con este trade. Así que sabiendo la volatilidad y el riesgo que estamos incurriendo, les recomendamos que no hagan más del 1% de su cuenta, o no hagan más de 5 contratos para los que tienen cuentas un poco más grandes. Esto les garantiza de que, si el trade no se da bien, si Chile termina por ejemplo con la renuncia del presidente Piñera, y con un caos generalizado por más tiempo, esto asegura que las pérdidas sean mínimas, pero si pasa lo contrario y se estabiliza la situación, ustedes tienen una ganancia interesante, habiendo asumido un riesgo nominalmente bajo. Así que bueno, esto es todo por hoy, no olviden que cualquier pregunta que tengan sobre el trade, o sobre cualquier otra operación que hacemos, nos pueden escribir tanto por WhatsApp como al info.gostoirici.com Se despide Edgar Rochoa, nosotros investigamos, tú decides.